¡Fuerza, camisa! Ves, llegamos al final, al final de este amor que yo quise cuidar Toda una vida entera, todo, todo cuanto se dio por salvar este amor De lo poco que queda, este amor que al final lograrás olvidar En cambio yo jamás, solo cuando yo muera Este amor que al final lograrás olvidar En cambio yo jamás, solo cuando yo muera Ves, llegamos al final, al final de este amor que yo quise cuidar Toda una vida entera Todo, todo cuanto se dio por salvar este amor De lo poco que queda Este amor que al final lograrás olvidar En cambio yo jamás, solo cuando yo muera Este amor que al final lograrás olvidar En cambio yo jamás, solo cuando yo muera El intentar, el regresar, son los labios que no he de besar Será volver a remover las heridas del fuego de ayer El intentar, el regresar, son los labios que no he de besar Será volver a remover las heridas dejadas ayer Este amor que al final lograrás olvidar El cambio yo jamás, solo cuando yo muera El intentar, el regresar, son los labios que no he de besar Será volver a remover las heridas dejadas ayer El intentar, el regresar, son los labios que no he de besar Será volver a remover las heridas dejadas ayer El intentar, el regresar, son los labios que no he de besar